hola hola chicas bienvenidos al canal yo soy Lili Villarreal el día de hoy vamos a hacer este tutorial de maquillaje espero que te guste y te quedes conmigo voy a comenzar aplicando este fix plus de base voy a estar combinando la NYX control total en el tono 14 y en el tono 11 y lo voy a estar aplicando con la brochita que es especial para estas bases que es esta y es la número 22 y voy a utilizar la 02 para dar un poco de iluminación voy a difuminar un poco con la esponjita para eliminar también los excesos voy a aplicar los correctores de NYX estos y voy a estar aplicando el tono cremita este para dar un poco más de iluminación voy a distribuir con el mismo pincel con la misma brochita con otra brochita voy a estar tomando este tono que es el más oscuro con esto voy a estar marcando el contorno voy a utilizar esta esponjita para difuminar el área debajo de los ojos en la afuera voy a utilizar esta esponjita grande para difuminar el contorno voy a tomar un poco de este tono para iluminar un poco más en la zona de la parte de aquí y lo volvemos a difuminar con esta esponjita así ya queda más iluminada esta área voy a utilizar este polvo de airspool este lo voy a utilizar para ir sellando todo el área donde aplicamos los correctores con la misma esponjita tomamos un poco de polvo translúcido y lo compactamos voy a tomar el mismo polvito con la misma esponjita y lo voy a estar aplicando también en la nariz para sellar el corrector que aplicamos en esta área que es donde normalmente se nos va a la base y vamos a marcar un poco el contorno para el resto de la base voy a estar sellando con estos polvos de mix este es en el tono medio y voy a estar sellando el resto de mi base con una brocha para polvos voy a retirar el polvo translúcido voy a estar utilizando este bronceador con la misma brochita pero solo utilizando la punta retiramos el exceso y nos vamos a ayudar para definir también la nariz voy a estar utilizando este iluminador de mix que es en el tono magnetic y es de esta manera es como un tono como peach este como un tono duraznito con reflejos doraditos voy a estar utilizando una brochita como esta y la voy a humedecer un poco con el fijador de mac para tomar el polvo el tono está muy bonito y lo voy a estar aplicando poco a poco en esta área vean a poco no se les hace súper bonito con la última brochita voy a aplicar un poco sobre el arco de cupido en la punta de la nariz para hacer mi ceja voy a estar utilizando esta pomada de sanique que es en el tono 02 y este cepillito viene con esta pomada y la verdad es que es bastante práctico está muy bueno este cepillito ya casi me estoy terminando la pomada y la verdad es que también me dura bastante tiempo entonces por eso me ha gustado no hay niños en casa y sigue habiendo en ruedas para fijar la ceja voy a utilizar este gel de vallapol que es este y este si ustedes no tienen el gelcito que es para la ceja de hecho miren ya está un poco manchadito con este la podemos fijar y nos queda súper súper no tengo mucho bendito en la ceja pero voy a utilizar el mismo corrector amarillito de esta paleta de NYX que es este de aquí para aplicarlo en mi párpado móvil y este me va a servir de prebase para las sombras que no quiero aplicar y lo voy a estar difuminando con la misma espácica pequeñita voy a tomar con la misma espácica un poco de polvo translúcido y con este mismo la voy a estar sellando con otra brochita voy a estar retirando el exceso de polvo translúcido voy a utilizar esta sombra esta va a ser la primera sombra de transición y esta es en el tono cuarri esta es de MAC voy a tomar una brochita para difuminar como esta esta es de clean color y la voy a estar aplicando sobre mi cuenca voy a utilizar otra sombra de MAC con la origen de la limpia porque esta es de aquí se me mancharon con una sombra de abierta un poquito satinada la verdad es que está bien bonito el tono voy a tomar una brochita para difuminar y esta es el tono número el tono esta es la número 16 FELIX voy a tomar un poco y lo voy a poner esta va a ser la segunda sombra de transición y seguimos difuminando hasta tener el tono que usamos voy a tomar ahora el tono Cranberry esta también es de MAC lo voy a estar aplicando con esta otra brochita que también nos puede servir para difuminar y lo voy a estar aplicando en el párpado móvil voy a tomar mi otra brochita y tomo un poquito de la sombra anterior y voy a difuminar nuevamente esta parte de aquí de esta manera otra brochita un poco más precisa voy a tomar la sombra negra que les dejo en la cajita de información los nombres de todas las... de todas las sombras que estoy utilizando porque estas sombras las tengo miren mi mano están quebradas entonces por eso no se las puedo enseñar también y vamos a intensificar esta parte de aquí voy a tomar igualmente la brochita de la sombra anterior la Cranberry y voy a difuminar esta parte de aquí para el lagrimal voy a utilizar esta otra sombra que es en el tono Swish y voy a utilizarlo voy a aplicarla con esta con esta brochita de aquí y esta la voy a aplicar en esta de aquí y así se hace más precisa voy a volver a aplicar en la segunda sombra que utilizamos como transición y voy a aplicarla por debajo de mis pestañas en el interior vamos a aplicar la sombra rosita que aplicamos en el lagrimal y la vamos a aplicar y la vamos a aplicar en esta de aquí bueno yo quiero darle un poco más de brillo a esta parte de aquí y al párpado móvil entonces voy a tomar esta sombra de Body Graphic que es en el tono Krauss y es un tono rosita que la voy a tomar con mi dedo voy a tomar un poco de la sombra y la voy a aplicar sobre mi párpado móvil ahora sí voy a tomar el delineador de Inglot que es el número 77 y voy a tomar esta brochita de MAC que es la 266 y es una brochita un poco de la pomada y voy a comenzar a hacer el delineado el rimel que estoy aplicando es este de prosa el delineado que voy a hacer en la línea del agua va a hacer con este Jumbo de NYX que es en el tono electric blue ahora solo falta colocar las pestañas y las pestañas que voy a utilizar son pegamento de pestañas el que estoy utilizando es este de DUO que es sin látex este no tiene látex para todas las que les irrita o son alérgicas al látex en este punto voy a estar fijando mi maquillaje con este fijador de NYX y voy a utilizar este labial que es el Satine Ribbon ok como delineador voy a estar usando este de NYX también que es en el tono Peekaboo neutral y ahora sí aplico este labial creen necesario aplicar rubor la verdad es que a mi así me gusta bastante pero creo que podemos aplicar un poquito de rubor y voy a estar aplicando solamente un poquito de este rubor de NYX que es en el tono Sweet Spring aunque se ve muy intenso la verdad es que queda queda bonito se queda este lado como da sombra siento que se nota mas pueden olvidarlo miren voy a dar el iluminador otra vez pues es todo chicas por el día de hoy espero que les haya gustado si aún no se han suscrito las invito a suscribir no olviden activar la campanita de notificaciones si no no se van a enterar de los videos que voy subiendo cada semana y pues también las invito a pasar a ver algunos de estos videos que están por aquí y se pasen por mi canal se den una vueltecita por ahí para ver otros tutoriales o algún otro tema de su interior y chicas pues nos estamos viendo en un próximo video hasta luego